Promover los valores a través del catecismo y llevar a cabo el programa La Infancia y la Adolescencia Misionera son los temas que Almadelia Pereira Perales, catequista, realiza en la Iglesia de San Felipe de Jesús. En la Iglesia de San Felipe de Jesús tenemos el grupo de catecismo y el grupo de la Infancia y Adolescencia Misionera. En el grupo de catecismo vemos todo lo que la doctrina católica enseña, como los sacramentos, lo que es la Iglesia, como lo hacemos. Bueno, todas las actividades que vemos. Y lo que es la Infancia y Adolescencia Misionera son las misiones. Por ejemplo, enseñarles lo que hace un catequista, lo que hacen los monaguillos, todo el servicio que podemos dar para ayudar a toda la comunidad, que es los miembros de la Iglesia. Correcto. ¿Alrededor de cuántos niños participan? Aquí en la capilla tenemos como aproximadamente 100 en el catecismo y en el grupo de la IAM tenemos como unos 20 niños cuando tenemos muchos. Correcto. ¿Todos son de la colonia o vienen de otros lados? Tenemos nada más lo que es de esta capilla, de la colonia de aquí de La Zapata, pero sí están bienvenidos cualquiera que quisiera entrar aquí. Perfecto. Ahora, ¿a quién va dirigida esta actividad? Es decir, ¿quiénes pueden venir a participar? Pues todos, todos los que quieran venir a participar. El catecismo, pues ya sabemos que es gradual conforme a la escuela, desde el kinder hasta el sexto de primaria. Y lo que es la Infancia y Adolescencia Misionera es después de la primaria, que ya sería secundaria. Correcto. ¿Cada día y qué horario? El catecismo se da todos los sábados a las 11 y la IAM se da después del catecismo a las 12. ¿El sábado nada más? Sí, nada más los sábados. Con imágenes y edición de Fernando Zavala para Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo.